Con su magia nos convierte en energía sideral Su maldición profetiza corazones de metal La noche está bendita por acuerdos del infierno Solo flota en el ambiente heavy metal, lujuria y sexo Seis, tres, tres Hijos de metal 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 Como una escapatoria, las angustias se liberan Solo viven en el presente, no esperan ni de eterna Sus vidas las gobiernan, cruces fijos y mereditos Sus destinos están escritos en las hojas del gran libro No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!